Bueno, Cristian, Diego, es vuestro primer gran título, más allá de las categorías inferiores, con una selección, el oro olímpico, algo que no se consiguió desde el 92. No sé cuándo lo veis, veis la medalla, la tocáis, os la ponéis, ¿qué se siente en ese momento? Cualquiera de los dos que puede empezar. Gracias. Bueno, empiezo yo si quieres. La verdad es que es una sensación indescriptible. Sabemos de la dificultad que es conseguir un oro y, bueno, el simple hecho de ir a unos juegos ya es algo muy grande y de conseguir una medalla, pero nos hemos traído el oro a casa y eso es una sensación increíble. Yo creo que aún no lo he asimilado. Creo que, no sé, ayer fue el gran día, pero hoy estoy aquí y no lo he asimilado aún. Quizá cuando pase, pues, unos días, quizá semanas, meses, pues, valoraremos más lo que hemos conseguido y, bueno, lo que sí que he estado muy felices. ¿Qué tal? Diego, Cristian, Pablo Segarra, para la Gran Copa. Enhorabuena a los dos. Quedan 19 días de mercado, si no me equivoco. ¿Cómo veis vuestro futuro ante tanto movimiento? Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos con ganas de volver a los entrenamientos con el equipo. Nos centramos en eso, en estar con el equipo, en sumar y no pensamos en otra cosa que no sea eso. No, la misma tónica, más o menos, ¿no? Ya, pues, ya estamos aquí. Ya mañana empezaremos ya con los entrenamientos a preparar el partido del sábado contra el Barça. Y, bueno, lo que queda de mercado, pues, pueden pasar muchas cosas, pero nosotros estamos centrados en la primera jornada de liga. Buenas noches. ¿Qué tal? Juan Semperia, para Ficción Deportiva. Yo quería preguntaros cómo es eso de ir a unos Juegos Olímpicos representando al Valencia. ¿Cómo se siente? Gracias. Bueno, pues, un orgullo, ¿no? Representar a tu selección y llevando el nombre del Valencia, pues, es algo muy grande y muy bonito. Y, pues, también contamos con el apoyo de la gente de aquí, que se nota, aunque no lo parezca, nosotros lo sentimos. Y, pues, muy contentos de que nos apoyéis. Hola, buenas. Puedo hablar del Periódico Superdeporte. La primera es solo para Cristian. Vienes de la temporada pasada, prácticamente, pasar de ser un desconocido a ser el central más importante del Valencia. Ahora dan el salto tanto César Tárrega como Jarek. Me gustaría saber tú, desde cerca, cómo los ves y si los ves preparados para dar el mismo salto que vienes de dar. Y luego una pregunta también para los dos, y es si un éxito como el que acabáis de conseguir en los Juegos Olímpicos os incentiva a pensar en la ilusión de que el Valencia, pues, digamos, pase a tener unos objetivos más ambiciosos que los que ha tenido en las últimas temporadas. Gracias. Bueno, en primer lugar, yo creo que no me considero el central indiscutible del Valencia. Creo que tengo muchos compañeros que tienen un gran nivel y, bueno, los que has mencionado tú, ya sabemos que tienen una gran proyección y sabemos que esta temporada nos van a ayudar mucho. Hola, buenas noches. Juan Carlos, que viene de las provincias, aquí detrás. Enhorabuena a los dos, lo primero. Estoy aquí. Sí, sí. Hola, buenas noches. Una para los dos, para Mosquera. Me imagino que es un orgullo esta media de oro como valenciano. No sé si sabes el dato, que solo había un jugador valenciano de fútbol de la historia que había conseguido un oro. También es Alicantino, es Paqui, en el 92. Me imagino que es un orgullo para ti compartir ese honor que es para toda la vida con él. Y para Diego te comentaban ahora mismo, enhorabuena también, los objetivos de la temporada. Después de tu gran temporada pasada, este oro es como un incentivo de ganarte a fuego una de las bandas del Valencia. Bueno, creo que es una manera muy buena de empezar la temporada. Creo que ya vienes con esa inercia de conseguir algo positivo. Yo creo que, como la tónica de la pretemporada pasada, que hicimos una gran pretemporada, consiguiendo muchas victorias, empezar así siempre te da alas para el comienzo de liga. Y pues claro que este año espero mejorar todo, tanto individualmente como el grupo. Espero que el equipo se consiga meter por esos puestos de Europa. Lucharemos lo que sea y pues nada. Sí, bueno, yo en cuanto a eso estoy muy orgulloso de poder representar a la comunidad valenciana a nivel mundial. En, como tú dices, compartir ese título con ese gran jugador. Y bueno, muy contento de poder llevar a Alicante y a la comunidad valenciana a sitios tan grandes como son unos Juegos Olímpicos. Hola, aquí, ¿qué tal? Buenas noches. Tony Navarro de Apunt Media. La pregunta es para los dos. Hace unas horas estabais disfrutando en París del oro olímpico. Hoy estáis aquí ya preparando la nueva temporada. ¿No os apetece iros de vacaciones unos días y disfrutar? No, la verdad que no. No, bueno, ya hemos tenido nuestro mes de vacaciones. Prácticamente empezamos el día 1. El grupo aquí en Valencia empezó el día 5. O sea que no había mucha diferencia de día. Así que, pues, es algo que vives muy intensamente, ¿no? Porque son 40 días que te pasas el rodado de la misma gente. Mañana, tarde, noche. Pero bueno, ya, pues eso, ya nos veis aquí. No hemos dado ni un segundo en entrar mañana ya con el grupo y preparar el partido del Barça. Buenas. Joaquín Jimeno para Muy de Fútbol. Después de tantos días en París, os pregunto a los dos, seguro que ha habido momentos buenos y momentos malos. Y hablando un poco sobre eso, me gustaría saber cuál ha sido algún momento duro que habéis tenido vosotros allí en París. Bueno, momento duro no creo que haya habido ninguno. Al final es una experiencia increíble que tienes que disfrutarla, exprimirla al máximo, porque no todo el mundo vive esa bonita experiencia. Y, bueno, sí que es verdad que hay momentos que, como jugador, pues alguno quiere participar más. Pero bueno, al final sabemos que el equipo no va hacia la misma dirección si no suman todos. Y, bueno, a mí, por ejemplo, me ha tocado sumar desde fuera y he intentado dar lo mejor de mí. Bueno, yo pues no creo que haya momentos duros durante la concentración. Creo que hemos hecho un grupo muy bueno, una familia muy buena. Quizás la derrota contra Egipto puede, no sé, alertar a la gente, pero bueno, son cosas que pueden pasar y que era el momento en el que tenía que pasar. Pero yo creo que toda la concentración ha sido muy bien. El grupo, el staff, hemos hecho una familia muy buena y pues el resultado lo tenemos aquí. Muy buenas, enhorabuena por ese oro olímpico, Juan Laso para VIP Deportivo. Quería saber un poco qué destacáis, tanto a nivel colectivo de la selección como a vuestro nivel individual, las cosas que creéis que os han llevado a ganar ese oro y, pues, qué creéis que habéis hecho tan, tan bien en comparación con otras grandes elecciones para cosechar esa gran victoria. Bueno, pues lo que le he dicho a tu compañero, ¿no? Lo bien que hemos conectado todos los jugadores, tanto entre nosotros como con el staff, creo que esa ha sido la base para llegar finalmente a conseguir el oro. Hola, buenas noches. Chimo Asmano, Cadena Ser, una pregunta para cada uno. Diego, el año pasado creo que dijiste que la posición que más te gustaba era partir de la banda derecha. ¿Puede ser? Creo que era partir de una banda. Este año, precisamente, han fichado dos delanteros, más uno que ya estaba, que era Hugo Duro. Parece que se completa la delantera, no sé si también contigo como cuarto delantero. ¿Crees que esto te puede venir mejor para partir desde la banda? Eso, la pregunta a Diego y a Cristian. Llevamos todo el verano como diciendo, puede haber una gran venta en el Valencia o dos grandes ventas. Parecía que se iba a hacer la de Javi Guerra, al final, por lo que vimos, no se hizo la semana pasada. ¿Tú crees que de aquí al 29, al 30 de agosto, en algún momento se puede hablar de Mosquera? ¿Y qué crees que puede pasar entonces? Gracias. Bueno, sí, a ver, sí, que dije en su día que a lo mejor me sentía más cómodo en banda derecha, pero bueno, yo jugué donde jugué, siempre intento dar lo mejor, creo que me adapto a todas las posiciones de ataque y bueno, pues si me toca jugar en banda derecha, pues bien, si me toca a la izquierda, también bien, y si me toca al delantero, pues mejor también. Cuanto más cerca de la portería, yo mejor. Bueno, yo, como he dicho antes, estoy muy centrado en la vuelta a los entrenamientos, tengo muchas ganas ya de estar con el equipo, de competir, de empezar la liga, y nada, estoy muy centrado en el Valencia y muy contento de estar aquí. Hola, buenas, Alejandro Sauquillo para Onda Cero. Lo primero, enhorabuena a los dos. Y después, ha sido una pretemporada un poco floja, vosotros no habéis podido disputarla. La victoria de hoy, ¿qué supone de cara al inicio de la liga y de cara al partido contra el Barcelona? Bueno, yo creo que es bueno ganar el último partido de la pretemporada y más, pues no habiéndolo hecho durante la pretemporada. Creo que, pues eso, tenemos que ir familiarizándonos con la afición también, que vamos a evitar mucho de su apoyo aquí en casa, porque son una parte fundamental para conseguir las victorias aquí en Mestalla. Y, pues, intentaremos dar lo mejor de nosotros y, pues, empezar el sábado con un más tres. ¿Qué tal? Buenas noches. Sergio Rospera, Radio Taroncha. Enhorabuena por el oro. Mi pregunta va para Diego. Hoy han marcado tres goles los delanteros, pero se hablaba mucho de la falta de gol en esta pretemporada. No sé si has podido ver algo, pero ¿cómo valoras un poco esa faceta del equipo en estos últimos partidos? Gracias. Bueno, creo que la pretemporada es para eso, para, pues, pulir conceptos, ¿no? Mejorar cosas, pero, bueno, pues, como tú dices, hoy los delanteros sí que las han metido, ¿no? Entonces, pues, vamos a tener calma y paciencia porque creo que tenemos una gran delantera y, bueno, pues, ojalá que marquen muchos goles, ojalá que Hugo repita las cifras de la temporada pasada. Rafa sabemos que es un gran goleador y, pues, ojalá, ¿no?, que esas cifras de Hugo también se le añaden a las de Rafa, a las de Dani y a las de Alberto. Vamos con la última. ¿Qué tal, Javier Teruel, para el diario AS? Una para los dos. El año pasado Valencia se quedó a un pasito de entrar en Europa. Creo que he escuchado a Diego decir hace nada que uno de los objetivos es dar ese salto a los puertos europeos. ¿Estará el equipo preparado este año? ¿Lo habéis preparado ya un poquito más de experiencia para por fin dar ese salto y meterse entre los seis primeros? Bueno, sí que es verdad que como jugador y como equipo, pues, siempre queremos optar a lo más grande, a lo más alto y, bueno, esa es la ilusión que tenemos todos. Pero, como el año pasado, nosotros nos centramos en la idea que nos transmite el míster de seguir partido a partido, de seguir día a día asentando nuestras bases, creyendo en lo que hacemos y ese es el objetivo. Yo creo que hay que partir desde la humildad, ¿no?, de la que partimos el año pasado, de dar todos el 200%, de no regalar ni un metro al rival, sino quitárselo. Y yo creo que va a estar ahí, ¿no? Pues, como tú dices, ya muchos jugadores la temporada pasada era nuestra primera temporada en la Erit, en primera edición y, bueno, yo creo que si mantenemos lo del año pasado con esa intensidad, esas ganas y con ya la experiencia, ¿no?, de haber vivido la primera temporada en la primera edición, pues, quizá podamos optar a más, pero, bueno, siempre con tranquilidad, ¿no?, y, pues, con calma semana a semana, partido a partido y ya veremos qué pasa. Gracias. Si queréis, foto con las medallas de los dos. ¡Aquí! Gracias.